cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez. Muchas gracias por hacernos compañía. Bien, vamos a iniciar con la información, pero antes le daré algunos adelantos de nuestro noticiero. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el país ofrecerá visas de trabajo a inmigrantes centroamericanos. Le informaremos de esta noticia. Y en la Ciudad de México, los estados alrededor del Popocatépetl suspendieron clases. Están enfrentando una situación grave debido a las cenizas volcánicas. Aquí le diremos lo último de este suceso. Además, en Tamaulipas se activaron las alarmas en una escuela de Matamoros porque un estudiante ingresó armado a esa institución. Entérese de lo ocurrido. En Estados Unidos, la policía de Texas realizó un operativo en donde arrestaron a cuatro mujeres que se estaban prostituyendo. Le diremos acerca de estos arrestos. En la sección del clima, será un día bastante soleado para Reynosa y el Valle de Texas. Tendremos una máxima de 34 grados. No se pierda del pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en 52 televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Excelente martes para todos ustedes. Espero que estén disfrutando de su martes 23 de mayo. El día de hoy estamos festejando a todos nuestros estudiantes en México. El día del estudiante es una fecha que se conmemora anualmente en varios países, aunque la efeméride exacta es diferente en cada país. Esta celebración suele estar relacionada con la juventud y la primavera de todos los que son estudiantes. Además, también se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. También el Día de las Tortugas, el Día Mundial de las Tortugas. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ofrecerá visas de trabajo de un año a centroamericanos con el objetivo de frenar la migración irregular. Las visas serán para los empleados en obras públicas que requieran mano de obra especializada. El mandatario destacó que esto no afectará a los empleados mexicanos, ya que hay suficiente empleo en el país cada año. Muchos migrantes cruzan México con destino a Estados Unidos, pero ante las leyes más estrictas, algunos optan por quedarse en México o son deportados a sus países de origen. En otras noticias del presidente de México durante su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador reveló que recibió una carta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le agradeció por su colaboración en el control del flujo migratorio hacia los Estados Unidos. En la carta, Biden también confirmó su intención de invertir recursos en países de origen de la migración, como Centroamérica y el Caribe, tal como lo ha dicho López Obrador. También el presidente mexicano destacó que esta cuestión está siendo revisada personalmente por Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. El presidente mexicano señaló que ha habido una disminución en el tránsito de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, mostrando una gráfica que respalda esa afirmación. Y la Fiscalía General de la República ha revelado que se están llevando a cabo investigaciones en contra de los socios y colaboradores de Genaro García Luna. Se han emitido órdenes de aprehensión contra tres socios del exsecretario y otros funcionarios públicos. Hasta el momento, la FGR ha emitido un total de 61 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con contratos millonarios obtenidos a través de los cárceles federales, mientras García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Estas personas están acusadas de delitos como peculado o operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Según las investigaciones, colaboraron con García Luna y sus socios para desviar recursos públicos de las cárceles federales. El canciller Marcelo Ebrard anunció un próximo encuentro en Miami entre dirigentes comunitarios y autoridades para diseñar una estrategia de acción contra las leyes anti-inmigrantes y racistas en los Estados Unidos. El objetivo es determinar la participación y orientación del gobierno mexicano en la defensa de la comunidad en Florida y evaluar los próximos pasos del plan de acción para las comunidades mexicanas residentes en el exterior. Ebrard prometió mayores oportunidades de movilidad laboral y defensa contra leyes y políticas racistas. La región enfrenta un importante flujo migratorio con más de dos millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año 2022. En la Ciudad de México, ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl. En los últimos días, los gobiernos de Puebla, Morelos y Tlaxcala han suspendido clases en los municipios cercanos al volcán. La Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala anunció la suspensión de clases presenciales en varios municipios, entre ellos Papaloatla, Zacatelco y Natmitas, hasta que se mejore la calidad del aire afectada por la caída de cenizas. En Morelos, más de 29 mil estudiantes de municipios como Hueyapán y Tetela del Volcán no asistirán a clases como medida preventiva. En Puebla, los estudiantes de la zona metropolitana y los municipios Amozoc, San Andrés y San Pedro Cholula han pasado a tomar clases en línea desde el pasado lunes. Vámonos al estado de Tamaulipas porque en Río Bravo se registró un trágico hallazgo en donde un joven padre de familia de 24 años fue encontrado sin vida en una vivienda de la colonia Octavio, al suponiente de la ciudad. El hombre fue encontrado colgado por sus familiares, quien lo observaron aún así, llamaron a los paramédicos de protección civil, pero ya no se pudo recuperar sus signos vitales. La policía investigadora y los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se han encargado de las investigaciones, no se ha revelado la identidad de la víctima, quien vivía con su pareja e hija pequeña. Y en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, se activaron las alarmas en un nuevo escándalo escolar porque un alumno del cebetis 275, ubicado en la colonia Campestre del Río, fue dado de baja a este muchacho por introducir una pistola en la escuela. Las fotografías del alumno con el arma en el baño fueron compartidas en redes sociales, lo que alertó a las autoridades educativas. El director del plantel confirmó que el alumno fue dado de baja y que se está investigando la responsabilidad del estudiante que tomó la foto. Se está evaluando el castigo para este menor que participó en un acto inaceptable dentro del colegio, dijo el director. Ahora nos vamos hacia Estados Unidos porque lamentablemente en la ciudad de Hueico, un trágico accidente cobró la vida de una niña de tan solo tres años de edad, quien fue arrojada del vehículo, luego aterrizó debajo de un automóvil en un choque. Según el departamento de policía de Hueico, la niña no estaba adecuadamente asegurada con el cinturón en el vehículo. Cuando ocurrió el accidente, el conductor del carro ignoró un semáforo en rojo y colisionó contra dos autos. Los testigos en el lugar levantaron el automóvil para poder rescatar a la niña. Se tomaron medidas de salvamento. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, la niña fue llevada al hospital donde falleció a causa de sus heridas. Hasta el momento no se han presentado cargos y no se ha proporcionado más información sobre este accidente. En la ciudad de El Paso, Texas, hubo un trágico accidente ocurrido al este de la ciudad donde un hombre perdió la vida y una mujer fue detenida. Este incidente tuvo lugar en la intersección de Joe Battle y Edmer, donde dos vehículos estuvieron involucrados. Lamentablemente, se confirmó que el pasajero de uno de los automóviles falleció en el accidente. La Unidad Especial de Investigaciones de Tránsito se encargó de la investigación, determinó el auto, dijo que entró en la intersección con Joe Battle. En ese momento, Valeria Mena, de 24 años, conducía una camioneta hacia el norte. Mena pasó en el semáforo en rojo, se impactó del lado del pasajero del automóvil. La mujer fue detenida en relación con este accidente. En la ciudad de Houston, Texas, el departamento de policía anunció que el caso de un hombre de 55 años que disparó y mató a un presunto ladrón, será decidido por un jurado especial del condado Harris. El incidente ocurrió en un estacionamiento público y según las autoridades, el hombre de 55 años afirmó que estaba dentro de su automóvil cuando el presunto asaltante abrió la puerta, sacó un cuchillo y le exigió que le entregara sus pertenencias. La víctima del presunto robo tenía un arma en su vehículo, la cual utilizó contra el presunto asaltante, causándole su muerte en ese mismo lugar. El jurado especial del condado Harris analizará todos los detalles del caso, incluyendo posibles pruebas de video recolectadas. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com. No se vaya, lo esperamos. Salinas Flores y Asociados, firma internacional, prestadora de servicios legales, contables y administrativos, abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia en el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados, una firma, todos los servicios. Estamos de regreso, gracias por seguir informándose aquí con nosotros. Vamos a continuar con la información. En la ciudad de Macale, en el Departamento de Policía, realizó otro operativo encubierto en línea que resultó en el arresto de cuatro mujeres acusadas de prostitución. Las personas detenidas son Elizabeth Medrano, de 47 años, Latasha García, de 33, Amber Alaniz, de 23, y Rubicela Barrios, de 24. Todas están enfrentando cargos por prostitución y tienen una fianza de 1.500 dólares, excepto Medrano, quien también fue acusada de posesión de una droga peligrosa. Su fianza total es de 6.000 dólares. Además, durante la misma semana, la policía de Macale arrestó a nueve personas más en un operativo relacionado con prostitución. Vámonos ahora con las noticias de Nuevo León, debido a que en el municipio de Doctor Arroyo, dos hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Fuerza Civil después de ser sorprendidos circulando a exceso de velocidad y sin placas delanteras. Durante el arresto, se descubrió que los sujetos llevaban puestos chalecos antibalas. Tras inspeccionar el vehículo en el que viajaban, las autoridades encontraron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, junto con dos cargadores abastecidos. Además de las armas de fuego y los chalecos, también se decomisaron diversas dosis de drogas. Los detenidos están enfrentando cargos relacionados con posesión de armas de fuego, chalecos, antibalas, drogas, de acuerdo con la legislación vigente. Y en el municipio de Juárez, lamentablemente, se han denunciado que cinco niñas de un kinder fueron víctimas de abuso sexual por parte de un intendente de la escuela. Los padres de familia han presentado denuncias, cuentan con dictámenes periciales que confirman los abusos. La comunidad estudiantil del plantel Carlos Antonio de Padua, ubicado en la colonia Los Puertos, decidió suspender las clases en protesta. Por estos hechos, los padres acusan que el sospechoso se encuentra prófugo y que fue alertado por la administración de la escuela sobre las denuncias en su contra. Los abusos salieron a la luz cuando una niña de cuatro años reveló lo ocurrido. Sin embargo, los padres de familia afirman que el personal administrativo ha obstaculizado la obtención de información sobre el sospechoso y no ha brindado explicaciones satisfactorias. Y en San Pedro, los constantes apagones han generado preocupación entre los residentes comerciantes y activistas del municipio. En las últimas semanas se han registrado al menos siete interrupciones en el suministro eléctrico, lo que ha afectado el trabajo en hogares, negocios y edificios. Según fuentes del sector eléctrico, estas interrupciones se deben al mantenimiento de dos subestaciones de la CFE en San Pedro, así como la burocracia de la paraestatal y a las obras de remodelación en el Centrito Valle. A pesar de los reclamos, no se ha obtenido respuesta por parte de la CFE en en el estado de Nuevo León. Ya escucha usted esta nota. Ahora va a ser posible editar los mensajes en WhatsApp hasta 15 minutos después de enviarlos. Esta función estará disponible para usuarios de Android y iPhone. Aunque muchos usuarios ya pueden disfrutar de esta novedad en la popular aplicación de mensajería, los canales oficiales de WhatsApp mencionaron que podría tomar alguna semana. para que todos tengan acceso a esa función. La capacidad de editar mensajes en WhatsApp era una solicitud frecuente de los usuarios. Se había anunciado en el 2022 que estaba en fase de prueba. Además, es importante destacar que se estima que alrededor del 95% de los mexicanos utilizan esta aplicación de WhatsApp como mensajería. Entramos en la sección de alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante Verónica, te escuchamos. Hola, Lina. Entramos a dar la información de la alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar al adolescente de 14 años de edad, de nombre el ex Vanessa Francisco Gutiérrez, que fue vista por última vez el día 9 de octubre de 2022 en el municipio de Nicolás Romero en la Ciudad de México. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda 52 televisión al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias, Verónica, por tu información. Nos vamos rápidamente a un corte. Regresamos enseguida. No se vaya. Quédese con nosotros aquí en 52 Televisión punto com. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Estamos de regreso, amigos. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le está yendo este inicio de semana? Pues ya martes sea usted bienvenido a nuestra sección en donde le adelantamos las gráficas del clima. Escuche usted muy bien lo que nos dicen para que no lo pesque desprevenido, alguna lluvia o alguna sensación térmica diferente. Veamos cómo estará el clima esta semana. Como máxima y solo lloverá el viernes con clima semisoleado el resto de la semana. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva. Adelante, Víctor. Te escuchamos. Hola, Lina. Excelente martes. Vámonos a los deportes. La reinozense Yandra Ruiz realizó su primera participación dentro del campeonato femenil sub-18 de la clasura 2023. Ha llegado a su fin al quedar las tusas del Pachuca eliminadas en semifinales por las Águilas de la América por un marcador de un gol a cero. Sin duda, esta historia de esta joven futbolista de 13 años ha sorprendido a propios y a extraños, ya que su llegada a una de las mejores canteras del fútbol mexicano logró adaptarse rápidamente y la calidad mostrada en los entrenamientos la llevó a ganarse un puesto de titular en el cuadro de la directora técnica Liliana Godoy. Esta mediocampista, Yandra, se dio a conocer en los campos de Reynosa por sus buenas condiciones y excelente juego. El año pasado asistió a unas visorías en Pachuca que organizó la Liga de Reynosa de Fútbol y posteriormente aprobó los filtros hasta quedar seleccionada. Muchas felicidades a la reinozense Yandra Ruiz por poner en alto a Reynosa. Y en otras noticias, el Coba manda en la Liga Interprepas. El plantel estudiantil marcha de líder con importante racha de nueve triunfos de forma consecutiva para sumar un total de 27 puntos. Se ha convertido en la ofensiva de mayor peligro al marcar 33 goles y son la segunda mejor defensiva al solamente tolerar siete diferencias. Los estudiantes del Coba 17 han conseguido seis victorias, un empate, el mismo número de retas los coloca en el tercer escalón con 19 unidades. Mientras que el Conalé está en la busca de conseguir el último boleto a la Liguilla al al estar en el cuarto sitio con 15 puntos. En lo que respeta en la tabla de goleos, Sergio Hernández va al frente con nueve anotaciones y le sigue Diego Saucedo con siete tallos. Bueno, Lina, regresamos al estudio. Hasta aquí los deportes. Yo soy Víctor Ortiz Deportes. Y le vamos a invitar, amigos, a que esté siempre muy pendiente de nuestro segmento de salud. Es importante porque le damos la información más fresca. Vamos con salud. El índice de masa corporal es una medida que calcula la grasa corporal de una persona en base a su peso y altura. Fue creado con el propósito de que los investigadores lo utilizaran en estudios de masas de personas para analizar cómo el peso influye en el desarrollo de enfermedades crónicas. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que a medida que aumenta el índice también se incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas. No obstante, los críticos argumentan que el término se ha convertido en un juicio social. Al agrupar a las personas en categorías arbitrarias que perpetúan conceptos erróneos sobre el peso corporal. A pesar de los esfuerzos contra la vergüenza por la gordura, el estigma asociado al peso de las personas con sobrepeso u obesidad mórbida sigue profundamente arraigado. Aún se le sigue diciendo a las personas gorditos. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida. No se vaya, quédese con nosotros. Enseguida regresamos. Atención amigos. ¿Quieres disfrutar de un entretenido programa del mundo de los deportes y el espectáculo? Entonces no te pierdas, se nos hizo de noche. Presentado por nuestro amigo Oscar Alexandre. Este programa se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. No te lo puedes perder, conocerás a artistas y deportistas muy de cerca, platicando cosas increíbles. La cita es todos los martes y jueves a las 10 de la noche. Oscar Alexandre y 52 Televisión te esperan. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Nos vamos ahora a nuestra sección de espectáculos. La polémica se desata en Quintana Roo debido a la cancelación del concierto del Commander. Estaba programado para el 19 de mayo por parte de las autoridades locales. La prohibición de su música ha generado un debate en torno a la ley que sustenta esta medida. Según el reglamento de espectáculos y diversiones públicas del municipio de Benito Juárez, la suspensión se basa en la prohibición de espectáculos que inciten a la violencia. Las autoridades han señalado que esta medida busca evitar situaciones de peligro y garantizar la seguridad en los eventos. Además, el concierto del grupo firme también fue anunciado como cancelado debido a la falta de documentación correspondiente. La regidora de espectáculos y diversiones, Karina Espinosa Pérez, ha mencionado la posibilidad de establecer ciertas medidas para artistas que realizan canciones con contenido violento. Y el concierto de Cristian Nodal en Madrid, España, fue todo un éxito con un sold out, venta completa de boletos. La asistencia de 15 mil personas durante su Forágidos Tour, que se convirtió en el primer cantante de música regional mexicana en llenar ese estadio y lograr la mayor venta de boletos. Durante el concierto, Nodal interpretó algunos de sus temas más exitosos como Adiós, amor, los besos que te di, probablemente y ya no somos ni seremos. A pesar de saber que el recinto estaba lleno, Nodal se mostró sorprendido por el cariño recibido de su público que coreaba su nombre mientras esperaban el inicio del concierto. Es momento de ir a nuestra sección Fotos Hermosas. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestra comunidad. En esta ocasión, Martín Cavazos nos comparte dos bellas imágenes desde el Parque Cultural en Reynosa. El Centro Cultural, este parque en Reynosa, es un verdadero tesoro en el corazón de la ciudad, con su amplio espacio verde, encantadoras áreas de recreación y una atmósfera vibrante. Este parque cautiva a todos los visitantes que buscan un escape de la rutina diaria. En una hermosa tarde, cuando el sol comienza a descender y pinta el cielo con tonos dorados, el Parque Cultural de Reynosa se transforma en un oasis de tranquilidad y serenidad. Muchísimas gracias Martín y sobre todo, gracias por compartirnos tu talento. Los Frenchis Internacional presentan Y amigos, es tiempo de ver este divertido y adorable video que se ha vuelto viral, donde un gato dormido es levantado por su dueño, quien lo levanta en el aire, haciendo que el gatito se estire como si estuviera practicando yoga. Pero eso no es todo. El menino también sorprende a todos con un pequeño baile con una canción adorable. Vamos a verlo. Tenemos que tener un estrés. ¡Oh, buen estrés! ¿Verdad? Uno, dos, tres. ¡P for Puppas! ¡Es una Puppas Party! ¡P for Puppas! ¡Es una Puppas Party! Si hemos llegado al final de nuestro noticiero, agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros. 52television.com Entre a nuestras redes sociales, síganos, les van a parecer muy interesantes todo lo que le tenemos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, todo ello. Recuerde que nos puede buscar como 52television.com Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!